Tenemos muchas expectativas, por eso estamos preparando el evento con tanta anticipación. Estas cumbres que se dan cada 10 años son los eventos más importantes en educación superior. Las instituciones de educación superior juegan un papel importantísimo en el desarrollo de los pueblos. Y eso implica no solamente los acuerdos y los documentos y los debates que producimos entre las propias instituciones, sino la vinculación de estas instituciones con el medio. Hay una sinergia propia entre las instituciones educativas y los medios en que estas se insertan. Las cumbres regionales para los países de habla hispana, para América Latina, son como un motor de impulso para nuevos programas de desarrollo que se proveen para la región cada 10 años. Y en este análisis de la educación superior, ¿cuáles son algunos de los ejes que se han establecido como prioritarios? En principio, el desafío de tener un mundo que cambia cada vez más rápido, el desafío de un conocimiento que se vuelve obsoleto con una velocidad extraordinaria, de manera que me parece que el principal propósito es que este nivel, que es el de los más altos estudios, pueda ponerse al tanto del futuro. Nuestra obligación es pensar ese futuro, ese futuro dentro de 10 años, del 2018, del 2028, del 2038, en relación con este máximo nivel educativo. Me parece que el mayor desafío es ese, un mundo que se acelera, un conocimiento que prolifera y que nosotros necesitamos de alguna manera poner al alcance de la mayor cantidad posible de población. Por último, decana, ¿qué significa para la Universidad de Córdoba ser sede de este encuentro? Creo que una gran responsabilidad, creo que un gran desafío también en ese sentido, y me parece que Córdoba, que tiene ya 400 años de experiencia en su universidad, tiene mucho para decir y para contar en este proceso de acompañamiento del desarrollo de los pueblos.